El próximo lunes, ayer fue enviada para el próximo lunes conocerla aquí en San Francisco de Macorí, creo que a las 3 de la tarde así que vamos a mantenernos pendientes de lo que pueda pasar con este jovencito que ya en múltiples ocasiones se ha visto envuelto en problemas judiciales y ahora intentando y amenazando a su ex pareja de publicar fotos íntimas, además de amenazarla hasta de muerte, de no ceder ante la petición de que él quisiera volver con ellos de manera pública agredieron a un militar y no le pasó nada. Pero vamos a esperar, Sergio, ahora les corresponde, aquí vamos a ver qué va a pasar, qué va a pasar con este jovencito que esperamos porque la justicia realmente sea lo más transparente posible y pueda, se le pueda conocer la medida de coerción y vamos a ver qué va a pasar con este jovencito que parece que no es muy muy eso se llama eso se llama Aromas del él es hijo de Ernesto Fadula que se llama el doctor todos son iguales, prepotentes entonces tengo la información son dueños de esto tengo la información de que este joven tenía orden de alejamiento serio de su ex pareja y por insinuación y por insinuación de familiares del joven se le fue retirada esta orden de alejamiento entonces vuelve si la persona cede ante esta petición verdad que siguen haciendo los familiares para que la joven ceda y deje esto verdad que ya es muy difícil puede pasar lo que ha pasado la estadística parte de la estadística exactamente con las otras mujeres que han sido víctimas de suicidio así que mucho cuidado mucho cuidado con las decisiones que puedan tomar nuestras autoridades es el serio Antonio Romero Pérez bueno mira el día de ayer la información que salió en el periódico y confirmada por el Banco Mundial y por el FMI de que nuestra economía ha crecido otra vez dos dígitos verdad 5.3 5.1 y más que celebrar ese crecimiento debería darle vergüenza a los que han ostentado el poder por más de 20 años porque según este informe que dice Valdés Alviso tenemos 20 años en crecimiento continuo y somos de las economías más saludables que existe en Latinoamérica según no lo dijo no lo dijo el Palacio Nacional ni lo dijo otras instituciones dominicanas sino la dijo el FMI y el Banco Mundial verdad que esas son las que miden las instituciones autorizadas para emitir esos datos pero más que celebrar y más que felicitar a los gobiernos que han hecho esto durante 20 años es darle vergüenza darle vergüenza y esconder la cara como el avestruz porque quiere decir quiere decir que todo ese crecimiento económico solamente está siendo está está llegando a los poderosos a los ricos a los comerciantes a los altos comerciantes no a todo el mundo no a los poderosos y a los políticos quiere decir que todo este crecimiento de más de 20 años de la República Dominicana se ha quedado arriba y es mucho dinero mucho el crecimiento ¿me han visto? es mucho a juzgar a juzgar por las informaciones que ustedes que de manera la enseñan como un logro debería ser una vergüenza una vergüenza no debería ser es más yo me lo callara si fuera yo porque si yo tengo 20 años en crecimiento y una República Dominicana cada vez sumergida en el deterioro que está todo aquel que piense aunque sea un chin va a enfilar la razón de por qué no hay crecimiento por qué no se ve por qué ese crecimiento no se visualiza no se siente no se palpa no se ve simplemente va a decir oh pero es cierto que se están haciendo un multimillonario con y por qué y por qué ese afán y esa agonía y esa traspiés que se hacen uno con otro para subir al poder es que hay una es que hay un botín y ese botín es el crecimiento económico dominicano el crecimiento del país el crecimiento macroeconómico esa palabra desde que Leónel la introdujo en el primer periodo ha sido el estandarte para hablar del crecimiento de este país pero no baja no se siente y así lo dice el informe del Banco Mundial no soy yo que lo digo ustedes buscan por ahí informe del Banco Mundial y FMI y ustedes le van a decir así mismo la República Dominicana es una de las economías más fortalecidas en Latinoamérica y es de las las economías que ha ido creciendo de manera ascendente nunca se ha bajado por debajo de 5 puntos nunca ha bajado de hoy en 20 años no ha bajado de 5 puntos y de 2 dígitos su crecimiento económico medido cada 3 meses búsquenlo no me lo crean a mi entonces yo les digo lo que han estado en el poder durante esos 20 años que han hecho con la República Dominicana con las 2 República Dominicana que conocemos la de los políticos y la de nosotros los simples mortales que ha pasado que ha pasado con el pueblo de la economía más sólida de Latinoamérica sumergido en más inseguridad ciudadana sumergida en más de gente sin techo gente sin comida gente sin esperanza porque yo le quiero decir algo uno de los mayores países de exportación de cerebro que tiene Latinoamérica somos nosotros gente bien preparada que se tiene que ir de este país porque no tiene esperanza ¿qué le puede qué podemos pensar? ¿este informe es para reír o para llorar? ¿este informe es para sacar una conclusión de que nosotros tenemos que tratar de que ese botín no se quede ahí arriba? y todo es la política en que de cómo se llega al poder no puedo llegar al poder teniendo tantas responsabilidades y tantas deudas porque la tengo que pagar cuando tenga ahí arriba ¿y cómo la pago? ¿cómo la pago? me pregunto yo o cómo se ha hecho durante estos 20 años más que alegrarme de esta noticia de que hemos crecido abro los ojos y miro al cielo y solamente le digo al Señor que siga protegiéndolo tal como lo ha hecho porque con esta con estos 20 años de crecimiento y aún estamos vivos sin ningún tipo de representación de ese crecimiento en la población en el pueblo dominicano necesitamos la luz y las manos del Señor para poder seguir viviendo en este país lamentablemente bueno no entiendo eso hoy es jueves 30 de enero Sergio Antonio Romero Pérez en el día de hoy pues viene Gonzalo aparte del cumpleaños del suegro que es un evento internacional viene Gonzalo Castillo a San Francisco porque si no duermen en el balcón si no dice eso otra vez duermen en el balcón ya Martín sabe que viene Gonzalo viene Gonzalo Gonzalo Castillo viene a San Francisco de Macorís en el día de hoy claro me imagino que parte de de decirle a su candidato que lo apoya viene a apoyar a sus candidatos porque no puede hacer no puede hacer campaña de aquí de San Francisco claro que no de San Francisco de Macorís y una manera muy peculiar ayer veía yo como atención a las mujeres que vayan al salón a hacerse su rol del sector de la parte alta de aquí de San Francisco de Macorís como el equipo de campaña ha instalado una serie de carpas en algunas esquinas muchas si tú das un recorrido se hace un rolo gratis si tú no no son carpas carpas en la esquina me imagino que una estrategia donde como va a ser un recorrido por diferentes sectores de San Francisco de Macorís pues me imagino que él se estará digo yo también deteniendo en algunas esquinas a compartir con un recorrido